Desde que pisé la ciudad de Monterrey para mí fueron solo lindos recuerdos. Encontrarme con la gente que le tengo mucho cariño para mí ha sido un sueño. La verdad que en ningún momento se me había pasado por la mente poder estar aquí nuevamente disfrutando de este hermoso estadio, de esta linda afición que seguro nos ha venido a apoyar. La verdad que encontrarme nuevamente con Aldo que me ayudó bastante en mi crecimiento. Se lo comenté a él. La verdad que agradeció también por el club, por esta linda oportunidad. Creo que me siento muy emocionado. Todo lo que me ha pasado hoy en día para mí ha sido algo hermoso compartir estos momentos con mi familia. Para mí ha sido a lo largo de mi carrera un momento muy especial a la cual espero retribuir con todo lo que sé. Sé que soy un hombre grande, un hombre diferente, con mucha más experiencia y espero aportar al equipo donde me toque estar. ¡Gracias!